Mi nombre es Jesús Antonio Acosta Peñalosa, médico cirujano de la Universidad del Rosario, ginecólogo-oncólogo de la Universidad Javeriana y del Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer uterino es un cáncer muy frecuente en nuestro medio. Realmente el cáncer útero lo puede vivir en dos tipos de cáncer, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de endometrio. El cáncer de cuello uterino es mucho más frecuente que el cáncer de endometrio o de cuerpo uterino, pero son enfermedades que definitivamente impactan en nuestra población de una manera importante, principalmente el cáncer de cuello uterino que es mucho más frecuente y es de presentación en mujeres en edad fértil y en edad productiva. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente el síntoma que más lo preocupa a uno es el sangrado genital. Ese sangrado genital puede estar acompañado de dolor, puede estar acompañado de flujos o descargas vaginales asociadas a mal olor y todos estos son síntomas que deben hacer consultar a la mujer en cualquier edad que ella se encuentre. Muchos de estos cánceres cuando se diagnostican en etapas tempranas el tratamiento debe ser quirúrgico, debe ser a través de una cirugía y la cirugía podríamos decir que en el mundo en los últimos 20, 25 años ha evolucionado hacia lo que nosotros hemos llamado técnicas de cirugía mínimamente invasiva. ¿Qué quiere decir la técnica de cirugía mínimamente invasiva? Es una cirugía que se realiza por pequeñas incisiones que le permiten a la mujer una mayor recuperación, una recuperación más rápida, un resultado estético mejor sin interferir de ninguna manera en los resultados oncológicos. El último desarrollo de la cirugía mínimamente invasiva es lo que se conoce con el nombre de cirugía robótica. ¿En qué consiste la cirugía robótica? La cirugía robótica consiste en que el cirujano a través de una consola alejada de la paciente, pero en la misma sala quirúrgica, puede estar viendo una imagen tridimensional de la paciente y hacer una cirugía con unos movimientos pequeños, unos movimientos finos que se transmiten a un robot que es el que realmente se coloca junto a la paciente y el que realmente está haciendo el procedimiento. Es un método intuitivo en el cual el robot de alguna manera identifica e imita los movimientos que hace el cirujano. ¿Cuál es la ventaja de la cirugía robótica? La ventaja de la cirugía robótica son muchas. Primero, es una técnica de cirugía mínimamente invasiva con todas las ventajas de recuperación, de menor sangrado, de menor número de complicaciones, de menor estancia hospitalaria, menor dolor, por lo tanto una recuperación más rápida de la paciente y unos resultados estéticos mucho mejores que cuando se hacía la cirugía abierta. Por otra parte, los brazos del robot permiten algunos movimientos que no permiten el brazo humano. Por ejemplo, las pinzas del robot pueden producir movimientos de 360 grados, que son movimientos que uno no puede realizar en una sala quirúrgica. Y la otra gran ventaja es que disminuye el efecto de temblor que puede tener el cirujano en algunos momentos en que requiere precisión. Eso parece no ser importante, pero es tremendamente importante, sobre todo cuando uno está operando cerca a estructuras que el dañarlas pueden producir un efecto fatal, como por ejemplo un gran vaso o por ejemplo en la cirugía cardíaca. ¿Por qué entrenarse en cirugía robótica? Uno se entrena en cirugía robótica porque definitivamente en la medida en que estas tecnologías son adoptadas en otras partes del mundo, se vuelven el estándar de oro, el gold standard, como lo llamamos nosotros. Uno cada vez encuentra más artículos en publicaciones internacionales, en revistas importantes donde la cirugía robótica está cada vez jugando un papel más preponderante en el tratamiento de este tipo de enfermedades y obviamente uno quiere participar en estos avances de la tecnología y en últimas, que es lo más importante, podérselo ofrecer a nuestras pacientes.